Luego del sismo de 7.1 que sacudió al centro del país, diversas instituciones ofrecen apoyo psicológico gratuito a quienes así lo requieran. A través de los medios de comunicación así como de redes sociales, se ha sugerido identificar conductas como la falta de sueño, falta de apetito, dolor muscular en espalda, hombros y pecho, dificultad para respirar e inquietud, como síntomas que requieren del apoyo emocional. Para ello, instituciones como la Sociedad Psicoanalítica de México, la UNAM y el Centro Médico ABC, entre otros, han habilitado números telefónicos de atención psicológica. Por su parte, el gobierno de la ciudad también ofrece atención a familiares, víctimas y población en general a través de su centro de atención telefónica a medistancia, donde también ofrecen orientación médica, nutricional y veterinaria. Expertos sostienen que eventos como el sismo del pasado 19 de septiembre suscitan una emergencia psicológica que de no atenderse puede derivar en trastornos de ansiedad, fobias, estrés postraumático y ansiedad generalizada. Notimex.